lo único que prima como siempre va a ser a la emoción que pase algo en el escenario y las ganas y lo que la vibra que hay ahí no si tuviéramos estrategia si este hombre estuviera estrategia imagínate no no yo creo que la única estrategia que hay la la seriedad de dejar todo fuera todos los sentidos y disfrutar de lo que está pasando está usted de acuerdo sí bien donde esté la emoción los demás ya no cuentan yo mi filosofía hacia lo que es estrategia todo este planning que uno tiene yo creo que sí es importante tener una estrategia pero y es un pero con mayúscula muchas veces me he dado cuenta que por más que uno tenga un plan todo uno lo tira a la basura porque lo que pasa en el plató en ese momento es lo que vale eso que uno siente eso con escucha esa esa energía que se crea cuando hay público cuando hay gente eso es lo que verdaderamente te dice esa es mi decisión la emoción no se puede fingir y estar en ese momento sabiendo que te juegan muchas cosas que estás viviendo tu sueño porque no todo el mundo tiene la suerte de estar en un lugar así conocer a artistas así tener los consejos cuando llega ese momento realmente pueden pasar cosas mágicas que no pasan en el ensayo no pasan en la casa no sólo pasan ahí en realidad nos hemos preguntado entre nosotras mismas al otro día la misma cosa ella me ha preguntado tú eres más estratega o vas al momento te das cuenta que es también estrategia pero todas las veces que he tratado utilizar algunas formas de estrategia me equivocado porque después no estaba muy contenta con las elecciones que había tomado me arrepentía así que tú que me aconseja yo creo que por lo que voy viendo el equipo y voy bien y conozco de ti creo que va a ser un equipo en el que va a primar el corazón y la impulsividad del momento quiero decir como lo haga en el momento pero con cierta reflexión es decir valorando muchas cosas es que nunca llega a ningún sitio la estrategia es pan para hoy hambre para mañana creo no por lo menos por lo menos la música y en un programa con la voz sí sí es así pero no solamente bueno a veces en la vida pero al final final las cosas importantes de la vida no puede ser estrategia de estrategia de estrategia de estrategia de estrategia de estrategia me encanta bueno un pausiñol me encanta un pasiñol me encanta estrategia me encanta hay que inventarnos no pero es que muy bonito las cosas no pueden ser estrategia me encanta pero no existe o no no existe a lo mejor un poeta del de la generación del 27 lo decía y se ha ido perdiendo viva este poeta chao poeta me gustaría porque ahora es precisamente vas a entender por qué está aquí la mala vas a ver yo creo que ahora no no hay ninguna estrategia lo que importa es que se te mueva el corazón y que y que tú digas o esto es especial y yo no me callo y a lo mejor pues eso es lo que le aporte a mí me gustaría deciros yo tengo una conversación a veces con laura pausini hablamos por whatsapp porque otras cuestiones no cuando le dije que iba a estar la mala con nosotros me puso un adoro en mayúsculas de tres páginas porque es que de cencho no me callo al final cuando estabas a su lado y a veces dicen cosas que como lo dice de corazón claro es que hay que estar vivo y y ah 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 ah